Y bien lamentablemente murió el estudiante que fue herido de gravedad de un balazo en la cabeza durante protestas escenificadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo contra la reforma fiscal y la exigencia del 5% del presupuesto. El muerto fue identificado como William Florian Rodríguez, de 21 años, estudiante de medicina. El joven fue herido durante enfrentamientos en los alrededores de la Facultad de Economía de la UAS. El estudiante William Florian Rodríguez falleció mientras era llevado de urgencia al Hospital General de la Policía Nacional. No lamentable este hecho. En tanto, la Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosanna Reyes, y la Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Olga Dinay Avería, se destacaron los esfuerzos y las campañas llevadas a cabo para disminuir los feminicidios. Andris Chalas nos cuenta. Olga Dinay y Rosanna Reyes, al anunciar una campaña para disminuir los feminicidios, denominada Promesa de Hombre, aseguraron que trabajan en diversas direcciones para combatir el flagelo de la violencia de género. Dinay y Reyes aseguraron que dan seguimiento a respuestas judiciales para que algunos casos no degeneren en casos lamentables. Tanto hombres como mujeres, dentro de este conjunto que es la República Dominicana, tenemos hombres y mujeres que no entienden la violencia ejercida en contra de las mujeres. Y nosotros hemos tenido también, y no me estoy circunscribiendo necesariamente a la jurisdicción ahora mismo de Santo Domingo, estoy hablando a nivel nacional. A juicio de las magistradas, la violencia de género no puede manejarse de una manera desintegrada. Un delito como este no puede manejarse de una manera desintegrada, porque entonces eso se traduce en muerte de mujeres y en un estado de inseguridad para la misma víctima tremendo. Coincidieron en señalar que dentro de la cultura en el país, hombres y mujeres han sido criados de forma machista y muchas mujeres no entienden la violencia contra ellas. Porque con la violencia en contra de la mujer hay que ser oportuno, porque si uno no es oportuno, fácilmente se vuelve un feminicidio. Entonces tenemos que darle seguimiento a esa respuesta judicial que nosotros no tenemos la potestad para dar. Nosotros hacemos una solicitud y tenemos que esperar la respuesta del juez o de la jueza. Para ambas, la campaña Promesa de Hombre, iniciada el pasado 1 de noviembre, ha surtido efecto, ya que en una semana se ha producido un solo feminicidio. Andris Chalas, Noticias Telemicro. Y precisamente la directora ejecutiva del Patronato de Casos de Mujeres Maltratadas, Yanira Lara, reconoció que el estado no realiza un adecuado trabajo de prevención de las agresiones contra las mujeres. Lara, entrevistada en el programa Matinal, afirmó que las autoridades deben mejorar el presupuesto que destina a las políticas de la violencia de género. En el estado ya lo único que le falta es realmente mejorar el presupuesto para este tema, porque ya las leyes están creadas, las estructuras, se sabe lo que hay que hacer, no hay nada nuevo que descubrir, o sea que aumentar el presupuesto. Yanira Lara dijo que las organizaciones de la sociedad deben acompañar al gobierno en campañas contra la violencia de género, tras advertir que el ambiente de agresión a las mujeres no ha mejorado. Venidos niños de 7 y 8 años murieron ahogados en una laguna de La Vega. Los menores ahogados fueron Juan José Jaques Rodríguez y Pedro Antonio Sánchez, quienes se bañaban en la laguna conocida como El Hoyito, nombre atribuido por su peligrosidad. La policía investiga la muerte de ellos, que eran primos, ya que sus padres no se percataron de su salida de la casa para ir a bañarse a la laguna. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó sobre la incautación de un paquete de cocaína con un peso de un kilogramo, así como dos pistolas y 44 cápsulas en operativos realizados en San Luis y Villamella, en la provincia Santo Domingo. El paquete de cocaína fue ocupado al distribuidor de droga, José Alberto Ramírez, según precisó la agencia antinarcóticos. Otros arrestados por estar ligado a actividades de drogas fueron Rafael Fabián Baloy, Antonio Estefan Linares y Marta Ventura. El ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez, dijo que en diciembre la producción de pollos alcanzará los 16 millones de unidades fresco, más 2 millones congelados. Mientras que los avicultores y porcicultores dijeron que de cerdo hay unas 75 mil madres que producen 12 cerdos por año de manera individual. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, anunció en Argentina que en los próximos días comenzarán a operar dos nuevas rutas de una línea aérea brasileña que incrementará a unos 10 vuelos adicionales a la semana para los destinos de Sao Paulo y Río de Janeiro. Los vuelos cubrirán las rutas Sao Paulo-Santo Domingo, Orlando y Río de Janeiro, Santo Domingo-Miami y viceversa, lo que moverá un flujo de miles de turistas adicionales, confirmando el liderazgo del país en la región. El investigador y empresario agroindustrial César Aibar advirtió que pese a las dificultades e incertidumbres que presentan el entorno nacional y mundial, este es el tiempo de las pequeñas y medianas empresas. Aibar abogó porque hay una mayor vinculación de las pymes a la investigación, desarrollo e innovación en el país. Y bien, amigos, ustedes saben, ¿verdad, Rafaelina, que el tema es sobre la reforma fiscal, la aprobación de la reforma fiscal? Y nosotros queremos saber su opinión a través de Twitter, Telemicro 5. La pregunta es, ¿ha comenzado a sentir el aumento especulativo en los precios de los productos básicos debido a la aprobación de la reforma fiscal? Denos algunos ejemplos y más adelante estaremos publicando sus respuestas. Claro que sí, desde ya se están aumentando los precios de la canasta familiar. Pausamos ahora brevemente cuando retornemos. Se interese de los detalles de la puesta en libertad y nuevo arresto de Pascual Cordero Martínez, alias El Chino. Los detalles en breve.